Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Fanechat Juniors en el canal. Estamos en la noche número 5, ya que la noche número 4 fue realmente increíble. La hemos, vamos, hemos metido modo de speedrun máximo. Nos la pasamos a la primera y hemos visto como en la cinta a la que chica estaba mímida, lleva la última pieza a ese mangle. Así que vamos directamente con esta noche número 5. Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción mi página de Twitch, que es donde lo estamos haciendo. Y que si me veis hablar con cualquier persona, pues son de mi chat. Así que, ok. Vamos a ello, vamos a ello, chavales. Muchas gracias chicos también, de paso, a toda la gente que está dejando follow, a los que estáis suscribiendo y a los que básicamente estáis apoyando el streaming ahí, a tope. Así que vamos con la noche número 5 y veamos qué ocurre. La última noche de Sanity. Ojito, y se ve a Freddy Yaboni como hechos polvo. Guau. Noche por honga, como siempre. Ok. ¿Qué tendrá que decirnos Freddy, chicos? ¿Cuál es el plan? Vamos a coger al fantasma por sorpresa, ¿vale? Solo necesitamos un camino que nos lleve al sótano en secreto. Cubriré esto. He encontrado una entrada al sótano hace mucho tiempo. La he bloqueado tan pronto la he encontrado. Estoy seguro de que el fantasma sabe que existe. Así que tienes que ser cauteloso. Haré lo mejor que pueda. Terminaré mi investigación esta noche y te volveré a ver aquí mañana. Chicos, se viene noche especial, creo, ¿eh? Creo que se viene noche quizá con un gameplay diferente en el cual vamos a tener que meternos e infiltrarnos. Pues no, mi gozo en un pozo. Creo que vamos a seguir teniendo hacer las míticas noches de... Oh, sí. Ey, tío, no hay nada nuevo por esta noche. Buena... ¿Cómo? I've been already down to Chica or Foxy. ¿Cómo? 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 ¿Qué quieres que haga? Chica Foxy. ¿Foxy? ¿No hubo animatónico, chicos? ¿Del tirón? ¿No hubo animatónico del tirón? ¿Foxy no es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a hacer una cosa, amigos. Como sé que no... Como sé que ahora mismo no es... O sea, no es Foxy. Vamos a repararlo y voy a tirar un YOLO máximo. ¿Sabéis a quién me ha tirado un YOLO máximo? Voy a tirar un YOLO máximo a que es Chica. Si no es Chica, la llamamos. Dame un regalito. Vale, no es regalito. No es Chica. Yo voy a decir que ahora va a ser... Freddy. Si no es Freddy, lo llamamos. ¿Vale? Si no es Freddy, lo llamamos. Por descarte. Vale. Si no es Freddy, yo diría que ahora ha entrado en Bonnie. ¿Vale? Cien por cien. Entró en Bonnie, chavales. Entró en Bonnie. Hacedme caso. Entró en Bonnie. Entró en Bonnie. ¿Verdad que entró en Bonnie? Me la puedo jugar, eh. Me espera un regalito, chicos. Tendré que cogerlo. Me espera un regalito y tendré que cogerlo. Voy a llamar a... Puppet. Voy a llamar a Puppet. Y me voy a esperar. Y diréis, ¿por qué te vas a esperar? Porque voy a llamar a Foxy. Al llamar a Foxy, que es el que tengo más jodido, no se va a poder meter en él. Voy a petar al niño y como Puppet está recién cubierto, va a ser muy fácil de detectar. Así que vamos a pillar a Puppet de nuevo. Vamos a pillar a Puppet de nuevo. Vamos. Dime que la clavo, vamos. Dime que la clavo. Es el enano. No voy a llamar al enano, ¿vale? Voy a llamar a Foxy. Si no es el enano, se va a representar otra vez en él. ¿Vale? He llamado a Foxy. No es el enano. Me la voy a jugar a que es Freddy, ¿vale? Me la voy a jugar a que es Freddy. Después de que venga este. ¿Ok? Si es Freddy, puedo llamar a Freddy y luego al enano. Me va a dar tiempo, ¿vale? Me da tiempo. Es Freddy. Si no es Freddy, tiene que estar o en Bonnie o en chica. Vale, puedo llamar al enano ahora. Voy a curar y voy a intentar relajarme. Pero esto es una locura ahora mismo. No hay regalito. Voy a llamarlo porque no hay regalito. Tenemos el tiempo justo para probar quién es. No la podemos jugar, chicos. No la podemos jugar. No la podemos jugar. Ahora os diré cómo. Creo que es Bonnie. Creo que es Bonnie, como he dicho al inicio. Vamos a ello. Dime que eres tú, Bonnie. ¡La cagamos! ¡La cagamos muchísimo! Fallamos en el último. ¡Vale, chavales! ¡No es bueno! ¡Tiene que ser chica o Freddy! ¡Chica, Freddy o Foxy! ¡Vamos, dímelo! ¡Por favor, no nos tiramos un yolo aquí! ¡Qué flipas! ¡Vamos, no nos tiramos! ¡Vamos, no nos tiramos! ¡Chica! 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 ¡No nos tiramos! ¡No nos tiramos! ¡Yolo, chavales! ¡Es chica! ¡No nos tiramos! ¡No nos tiramos! Esta noche me saqué la poronga Esta noche me saqué la poronga Esta noche ha sido de God, chaval Increíble Vamos, tío Modo speedrunner brutal Modo speedrunner brutal, tío Decidme si no flipasteis Decidme si no flipasteis Muchas gracias, tío Vamos, amigos Si no suscribís Ahora mismo, en esta noche Es que no lo tenéis que hacer en ninguna Si alguien tiene el prime esta noche es para suscribirse, gente Me saqué el nepe Increíble O sea, le hice predict a todo lo que iba sucediendo, tío Le hice predict a todo, eh Flipasteis, eh Flipasteis Clavo A mí no me engañas Ensella lo que escondes debajo de la mez Que te susurra los animatrónicos Escucha, tío Fue un modo ultra instinto Tú no has visto, chavales Eso de El típico meme este Que sale la tipa Que está como pensando con todo Estaba igual Te lo juro Viendo, calculando probabilidades De dónde puede quedar animatrónico Se acaba de meterse en uno Viendo los chantes que tenía de llamar a uno Y de coger al otro, ¿sabes? Increíbles Sin mirar pantallas Literal Bueno Vamos a ver la cinta, chicos Todo el mundo en silencio Quedaos Me voy a mutear, ¿vale? Para que luego no se me olvide Me muteo Vemos la cinta Y vemos qué ocurre Increíble, increíble Es que es que ha sido increíble Es que es que ha sido increíble Es que es que es que ha sido increíble Es que es que es que ha sido increíble Es que es que es que es que ha sido increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!